...en los juzgados y con mensajes a través de las redes sociales. Uno de ellos, Christophe Brunel, que fue su profesor de arte dramático en 2010, que le entregó un ramo de orquídeas. Veo a alguien que tiene mucho coraje, sobriedad, generosidad, atención hacia los otros. Ella lo dice. Este combate no es por ella, sino por los otros. Y yo la creo, porque vi su actitud durante un año en clase. Giselle Pelicó aseguró que no tiene vergüenza que ninguna víctima la tiene que tener y que tienen que ser los agresores los que la sientan. De todas formas, reconoció que es una mujer completamente destruida que no sabe cómo va a retomar su vida. En los alrededores del Tribunal de Aviñón aparecieron varias pancartas en apoyo a Giselle Pelicó y a las víctimas de abusos sexuales. En este juicio mediático, Giselle Pelicó se ha marcado por objetivo que la vergüenza cambie de bando, que las víctimas dejen de ser cuestionadas y que nunca más se repitan los hechos que ella sufrió durante casi 10 años.